Desde tempranas horas de este lunes, los estudiantes que hacían parte de la sede Fátima de la institución educativa Agustina Ferro se trasladaron a las nuevas instalaciones del plantel educativo. Está haciendo el traslado de la sede Fátima a la sede Agustina para las nuevas instalaciones. Obviamente esto se está haciendo en coordinación con la Secretaría de Educación del municipio de Ocaña, la Secretaría de Movilidad y Tránsito, la Oficina de Gestión del Riesgo, los organismos, en este caso de socorro, para evitar cualquier situación que se pueda presentar en este traslado. Pues obviamente eso es gratificante para nosotros, estrenar, estar en las nuevas instalaciones, también un poco de pesar frente a dejar un escenario que durante muchos años le prestó servicio a la comunidad educativa. Un sentimiento de gratitud a la diócesis de Ocaña, muchos recuerdos en estas instalaciones que nosotros dejamos el día de hoy, fueron muchas vivencias, muchas situaciones académicas, que desde el día de mañana ya empieza una nueva historia en la institución educativa. Para los estudiantes es gratificante el cambio y se sienten felices, pese a que aún se tienen algunas necesidades por suplir a la nueva infraestructura. Todos los niños están contentos porque, pues claro, están estrenando severo, es como decirlo, nueva casa, porque en el colegio pasamos la mitad del día. Están muy contentos porque el colegio está muy lindo, pero sí es verdad que están un poco indignados por el tema de que aún nos falta dotación. Estamos usando el mobiliario viejo, el mobiliario antiguo, que fue entregado aproximadamente hace seis años, el más nuevo, o sea, aún tenemos más antiguo. Faltan unos temas de seguridad también, falta el cerramiento del muro de siete metros, porque ahorita estamos prácticamente al aire libre, y eso la verdad es que es importante para la seguridad de todos como estudiantes, y también como institución, porque no podemos pretender que cualquiera pueda entrar a la institución. Entonces, queremos que la secretaría, o bueno, en ese caso sí sería la secretaría, que nos mitiguen los riesgos, que nos los reduzcan hasta la forma en la que un niño pequeño estemos seguros de que no va a sufrir un accidente. Sí, eso era una de las mayores preocupaciones que teníamos cuando nos dijeron que teníamos que pasarnos sí o sí aquí, era que todavía hay cuestiones que se podrían presentar accidentes y que no es lo mejor, y a mí como representante de los estudiantes, al consejo directivo, es una de las que más me preocupa, la seguridad de todos los estudiantes. A la fecha son más de mil niños los que hacen parte de la institución y quienes esperan que aquellas necesidades que aún se tienen sean atendidas por parte de la Secretaría de Educación.